hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 463 en este episodio del podcast te voy a hablar sobre neobim te voy a hablar sobre configuración te voy a hablar sobre reconfiguración te voy a hablar sobre re re reconfiguración pero desde un punto de vista un tanto distinto quiero decir no voy a tratar de explicarte cómo tengo la configuración de neobim porque evidentemente esto lo puedes encontrar en el repositorio de github en atareado barra dotfiles y esto no es precisamente mi objetivo no es contarte esto sino contarte un poco por qué estoy utilizando actualmente neobim respecto a otros editores porque he cambiado la configuración de neobim y qué es lo que me lleva a ello y si realmente esto me beneficia o no y esto último esto de si me beneficia configurar y reconfigurar neobim u otros aspectos que utilizo es algo que me planteo conforme te lo estoy contando porque a lo mejor estoy invirtiendo demasiado tiempo en hacer unas configuraciones y no debería de hacerlo o a lo mejor sí o a lo mejor deberías hacerlo tú en fin que no me quiero enrollar más y no me quiero ir por los cerros de uva así que vamos directos al turrón vamos directamente a hablar sobre esto de neobim y la reconfiguración y voy a empezar primero por mis pasiones y por qué por mis pasiones bueno si llevas un tiempo escuchando este podcast si empezaste hace 100 episodios o 200 o 300 episodios es muy probable vamos con toda certeza que ya conozcas exactamente cuáles son mis pasiones o si lo quieres llamar así pues mis hobbies mis aficiones mis ilusiones en fin como tú lo quieras llamar pero para mí son mis pasiones porque de verdad que lo disfruto muchísimo y lo disfruto muchísimo haciendo cualquier cosa que tenga relacionado o que tenga cualquier tipo de relación con linux con i3 con ras con python con neobim con la programación cualquier tipo de cuestión que tenga relación con esto realmente es para mí un mundo apasionante y es un mundo apasionante porque es prácticamente un mundo sin fin un mundo donde puedes aprender todo tipo de cosas desde lo más variopinto hasta lo más extremo donde puedes convertir cualquier aspecto en un aspecto interesante donde puedes personalizar todo hasta límites insospechados donde puedes automatizar todo para que tú prácticamente no inviertas ni un minuto de tu tiempo en hacer determinadas tareas que de otra manera las tendrías que hacer obligatoriamente y qué es o cuál sería una de las razones para esta pasión por linux i3 window manager o los styling window manager ras python en general la programación por neobim qué es todo esto porque a qué viene esta pasión realmente bueno pues realmente no te sé decir no te puedo decir exactamente cuál es la razón que me lleva a esta pasión extrema por todo esto pero sí que te puedo decir algo algo muy particular y es que todo esto que acabo de nombrar lo que me permite es configuración me permite personalización y personalización extrema no estoy refiriéndome a personalizar el entorno de escritorio cambiándole el fondo o cambiándole el tipo de letra me refiero a cambiarle el aspecto total me refiero a particularizar el entorno de trabajo exactamente a tu flujo de trabajo de forma que ambos casen casi milimétricamente todo esto evidentemente ya te puedes hacer una idea que lleva tiempo y en algunos casos mucho tiempo y de esto volveré a hablarte un poco más tarde cuando te hable de utilizar la configuración de terceros recuérdamelo pero ahora sí que te puedo decir que esto esto de configurar tu entorno de escritorio de configurar tu editor de texto o de tu editor que utilizas para programar todo esto lleva mucho tiempo y sobre todo lleva mucho tiempo si eres un tiquismiquis si quieres dejarlo todo exactamente conforme a ti te gustaría o conforme a ti te gusta cuanto más quieres personalizar tu entorno de trabajo cuanto más quieres personalizar tu editor de código más tiempo vas a invertir esto evidentemente luego tiene una o digamos que redundará en que básicamente seas mucho más productivo aquí hay una dura pelea entre cuánto inviertes para ser más productivo y cuán productivo eres quiero decir que a lo mejor estás invirtiendo varias horas en personalizar en programar o en editar cualquier cosa para que luego lo que tengas que hacer con el paso previo sean escasos minutos y esto es algo que nos pasa a todos aquellos que somos unos apasionados de la automatización que en un momento determinado por simplemente querer automatizar un proceso perdemos o invertimos gran cantidad de tiempo para algo que podíamos haber resuelto en unos minutos seguro que a lo largo y ancho de internet has encontrado algún meme en el que se habla de esto bueno dicho esto hablado ya de mis pasiones llega el momento de hablarte de los editores actualmente estoy utilizando pues te diría que cuatro editores tres editores desde el punto de vista tres bueno realmente son cinco o cuatro cinco tres editores o cuatro editores desde el punto de vista profesional y un editor desde el punto de vista de el proyecto atareado punto es es decir los editores de profesionales son los que utilizo pues en mi trabajo mientras que el editor de atareado punto es es el que utilizo pues para hacer todo lo que programan ras las aplicaciones que tienen que ver con el mundo linux las aplicaciones que tienen que ver con nom los scripts ansible todo este mundo pues todo esto lo hago desde el punto de vista de atareado punto es en este sentido desde el punto de vista profesional actualmente estoy utilizando cuatro editores que hay uno de ellos que casa con el de atareado punto es pero bueno de los cuatro editores el primero es visual studio code que creo que es uno de los editores más ampliamente utilizados yo creo que ha sido un gran acierto por parte de microsoft el introducir esta pieza y además ha sido también yo creo que un acierto pues el reemplazar o el dejar de darle soporte a atom en favor de visual studio code porque creo que es una herramienta mucho más sólida luego por otro lado estoy utilizando pichar para la parte en la que básicamente hago cosas con python y luego hay día para la parte en la que hago cosas con java la que desarrollo java hay día la que desarrollo python bueno python y bash lo hago con pichar y por último pues la parte de php estoy haciéndola con visual studio code esto sería un poco y luego me queda el cuarto que el cuarto es bim o vi dependiendo de lo que me encuentre en la máquina a la que entre bueno esto sería la parte profesional y en la parte personal hago exactamente lo mismo es decir java bueno java un poco menos ciertamente pichar o sea python php rast todo esto lo hago única y exclusivamente con neobim y te estarás preguntando ostras y por qué no en tu parte de atareado punto es estás utilizando o utilizas también idea pichar y visual studio code pues sinceramente porque me encuentro mucho más cómodo y no solamente me encuentro mucho más cómodo sino que desarrollo mucho más rápido es mucho más eficiente para mí neobim que cualquiera de las otras tres herramientas que te he mencionado anteriormente y esto te lo digo sinceramente no te estoy ocultando nada ni estoy intentando llevarte por un camino oscuro para que te acerques a neobim nada más lejos de la realidad porque pues mira te lo digo sinceramente visual studio code es una herramienta que yo creo que tiene un gran potencial porque ha permitido acercar el mundo de la programación a mucha gente ha permitido o ha facilitado una migración hacia el mundo de los complementos y creo sinceramente que es una herramienta muy potente sin embargo para mí y desde mi punto de vista personal es una herramienta que al estar implementada bajo el paraguas de electron consume una gran cantidad de recursos desde que inicio visual studio code hasta que se pone en marcha pues tarda segundos y no solamente tarda segundos sino que poco a poco con el paso del día es capaz de degradarse y no solamente degradar degradarse propiamente visual studio code sino también se lleva por delante pues a mi equipo se lleva por delante la máquina sobre la que estoy trabajando y esto realmente no me gusta sin embargo con neobim iniciar neobim es inmediato y cuando te digo es que yo escribo neobim en un terminal y directamente ya se arranca y estoy plenamente al trabajo no tengo que invertir ni una milésima de segundo en nada y cuando te digo milésimas de segundo son milésimas de segundo dicho esto no estoy en ningún momento despreciando las otras herramientas ni mucho menos tanto con visual studio code como con pie chart como con idea me encuentro súper cómodo y no solamente me encuentro súper cómodo sino que además funciona perfectamente con ellas sin embargo fíjate si he hecho de menos neobim o bim que tengo instalado un complemento para que en las tres aplicaciones que estoy utilizando utilizar los atajos de teclado utilizar la sintaxis de bim porque porque me permite moverme con mucha más rapidez y fluidez me permite editar el código de una manera mucho más cómoda por lo menos para mí quiero decir que al final se ha adaptado a mi flujo de trabajo perfectamente y esto es precisamente lo que más me gusta como ves voy poco a poco llevándote a neobim pero ni mucho menos te intento convencer esto cada uno simplemente es libre de utilizar la herramienta que quiera por eso siempre intento exponer la máxima cantidad de herramientas para que tú seas capaz de elegir la que más te convence o simplemente la pruebas te gusta pues bien un inconveniente que tiene neobim como ya puedes imaginarte o como ya sabrás es que pues tienes que aprender a trabajar con neobim o trabajar con bim y esto no es fácil quiero decir que tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada dicho esto y si has llegado hasta aquí y sin embargo eres simplemente escritor única y exclusivamente te dedicas a escribir puedes decirte que yo también estoy de tu lado en el sentido de que yo no utilizo neobim única y exclusivamente para programar ni mucho menos es más te diría que actualmente pues a lo mejor un 60% lo dedico a programar y un 40% lo dedico a escribir a escribir los artículos de atareado.es a escribir los guiones del podcast a escribir los guiones de los vídeos todo esto me lleva bastante tiempo me lleva mucho tiempo y todo lo hago con neobim no solamente esto sino también para escribir libros los libros que puedes encontrar o que en algún momento te puedes haber encontrado por a lo largo y ancho de internet los libros que he escrito están escritos todos utilizando neobim o bim en su momento y luego posteriormente los he ido convirtiendo a pdf o ipaf libros electrónicos según me ha ido surgiendo la necesidad es decir dependiendo de lo que tú quieras hacer es decir si lo único que quieres hacer es escribir libros pues tienes que instalar unos complementos concretos en neobim si quieres programar tienes que instalar otros complementos o si quieres hacer algo como yo pues básicamente instalarás tanto unos complementos para escribir código como otros complementos para programar o para programar o para hacer lo que tengas que hacer quiero decir que al igual que sucede con python perdón con pychart con visual studio code con idea al igual que sucede con todos estos entornos de programación en neobim también tienes una gran cantidad de plugins una gran cantidad de complementos que te permiten modificar al completo el comportamiento del editor y esto es precisamente lo que más me llama la atención y lo que me ha hecho al igual que me ha hecho con linux o con la programación mudarme por completo a neobim y es que me permite adaptar neobim exactamente a lo que yo necesito es decir hay dos cosas fundamentales la primera es que es muchísimo más rápido que visual studio code por un lado y por el otro lado es que permite me ha permitido adaptar neobim exactamente a mi flujo de trabajo a un flujo de trabajo en el que tanto escribo artículos como libros como la otra parte programo y es precisamente esta parte la parte de los plugins la parte de los complementos donde con lo que vengo llamando desde hace ya bastante tiempo la configuración extrema porque te permite invertir un tiempo en personalizar tu entorno de trabajo tu entorno tu editor tu entorno de escritorio a través de i3 window manager o cualquier otro tipo de cuestión similar es decir con los archivos de configuración te permiten personalizar por completo tu experiencia no tiene nada que ver la experiencia que te puede ofrecer un ubuntu por decirte una distribución o un manjaro con inter con independencia del entorno de escritorio que tengas con un ubuntu donde has instalado i3 y lo has personalizado tú si existen entornos de escritorio como regoliz que te permiten tener una experiencia de usuario similar pero ahí se queda en similar lo que es similar realmente es similar pero cuando tú realmente configuras tu entorno de escritorio cuando configuras neobim es cuando tienes esa experiencia ese como te diría yo esa satisfacción del trabajo bien hecho y sobre todo esa satisfacción de que lo que has hecho se adapta exactamente a tus necesidades a tu flujo de trabajo donde te sientes realmente productivo donde sabes que utilizando un atajo de teclado haces determinada cosa que de otra manera te llevaría horas o días en hacerla incluso no solamente es eso sino que además has implementado tus propios scripts has hecho todo tipo de operaciones para conseguir que todo sea como te diría que todo encaje como un puzle que todo encaje como un guante la configuración extrema como ya te puedes imaginar tiene también sus inconvenientes y es el tiempo que inviertes a precisamente esto a configurar y es precisamente yo creo que una de las mayores barreras que te puedes encontrar la configuración porque es muy fácil que veas un entorno de escritorio como el que estás viendo como el mío y digas ostras yo quiero un entorno de escritorio como ese porque sí porque veo que se adapta mucho a mis necesidades pero cuando empiezas a utilizarlo te das cuenta que no que exactamente no es lo que estás buscando que cuando utilizas los atajos de teclado no son los atajos de teclado que tú preferirías que tú preferirías otros atajos de teclado y sin embargo esos atajos de teclado no son y empiezas a modificar poco a poco los atajos de teclado luego un día después o dos días después descubres que hay un complemento hay un plugin de NeoBeam que no se comporta exactamente igual que el que yo tengo instalado pero que se adapta mejor a tu flujo de trabajo y lo vas cambiando y poco a poco vas modificando una configuración que has descargado has hecho un git clone de un repositorio de github y la vas cambiando y adaptando a tus necesidades y cada vez inviertes más tiempo en esa configuración pero esa configuración cada vez es más personal está más adaptada a tus necesidades cada vez tiene ese toque personal tuyo que lo hace más útil y potente y esto es precisamente una de las cosas que me ha llevado este episodio del podcast de hoy llevaba aproximadamente como un mes o un par de meses intentando cambiar el gestor de plugins el gestor de complementos de NeoBeam si le has echado una mirada a mis .files habrás visto que el gestor de complementos que estoy utilizando para NeoBeam se llama Packer o se llamaba Packer mejor dicho sin embargo desde hace un par de meses estoy viendo que muchos usuarios de NeoBeam están utilizando otro gestor de paquetes un gestor de paquetes que se llama Leitchi perezoso básicamente y no solamente esto sino que he visto determinados complementos que me gustaría también adaptarlos o me hubiera gustado adaptarlos también a mi escritorio porque ves el funcionamiento y veo que mejoraría mi flujo de trabajo algunos sí, otros no, algunos han optado por unos complementos y otros no la cuestión es que como te digo llevo como dos meses, un par de meses intentando utilizar este complemento pero no lo he conseguido, no lo había conseguido hasta precisamente el día de hoy en el que pues le he dado una vuelta y he conseguido instalar Leitchi y reemplazar Packer por Leitchi no lo tengo reemplazado al 100%, prácticamente sí, prácticamente estoy funcionando igual que antes pero he tenido que hacer algo más de trabajo y te estarás preguntando ¿y por qué todo el mundo se está pasando de Packer a Leitchi? bueno, todo el mundo no lo sé, la verdad es que he visto que hay mucho movimiento que está yendo hacia Leitchi y básicamente la razón de la migración es porque es mucho más rápido a la hora de iniciar NeoBeam cuando utilizas Leitchi que cuando utilizas Packer estamos hablando siempre de milisegundos por eso te digo que la diferencia entre utilizar NeoBeam y utilizar cualquier otro editor es realmente significativa yo he pasado con Packer de tardar 170 milisegundos a 90 milisegundos en arrancar NeoBeam con lo cual evidentemente esto prácticamente ni se nota he tenido que utilizar alguna que otra aplicación para saber cuánto tiempo tarda en arrancar cuánto tiempo tarda en iniciarse NeoBeam y poder hacer comparativas pero ni me hubiera preocupado de esto sí, lo que me llamaba la atención era sobre todo la configuración a ver, NeoBeam tiene sus cositas bueno, NeoBeam ahora con la parte de Lua tiene sus cositas a la hora de configurar pero lo importante en cualquier configuración y ya me abstraigo un poco de NeoBeam es que tienes que comentar toda tu configuración tienes, me refiero a que tienes, a que debes debes comentar toda configuración porque en muchas ocasiones instalas un complemento y al paso del tiempo, al cabo de los días ya ni siquiera recuerdas por qué instalaste ese complemento ni siquiera sabes cuáles son las dependencias de ese complemento o si necesitas algún tipo de herramienta adicional todo esto lo olvidas por esto es muy importante es fundamental que documentes tus archivos de configuración para saber exactamente cómo deberían de funcionar y luego por otro lado, otra de las cosas que he descubierto es que no se puede aplicar exactamente la configuración de un tercero y esto es algo que te venía contando anteriormente esto de los .doc files es fantástico esto de los .doc files y que la gente comparta sus .doc files es algo realmente muy interesante muy interesante porque te permite ver qué configuración, qué herramientas, qué complementos tiene cada uno instalado y en caso de que veas que la configuración te gusta o en caso de que veas que la configuración se pueda adaptar exactamente a lo que tú quieras pues puedes extraer algunos de los complementos que está utilizando sin embargo, lo que me he dado cuenta es que hacer una copia o utilizar o fusilar, como se diría la configuración de un tercero no es exactamente lo mejor y es precisamente esto lo que más tiempo me ha llevado quiero decir que como te decía anteriormente llevaba como dos meses intentando utilizar o reemplazar Packer por Lazy simplemente en base a lo que te acabo de decir es decir, simplemente en base a coger los archivos de configuración de otro usuario fusilarlos y luego intentar reemplazar sus complementos por los complementos que he estado utilizando hasta el momento eso no me había funcionado ha sido un error un error que como te digo me ha llevado pues como un par de meses hasta que he leído las instrucciones y en las instrucciones de Lazy viene exactamente como puedes reemplazar Packer por Lazy y esto es otra de las lecciones aprendidas del día de hoy no intentes fusilar los complementos de otro no intentes fusilar la configuración de otro sino simplemente aprende a leer las instrucciones las instrucciones de instalación una de las grandes ventajas que tienen los complementos es que vamos te ayudan o te mejoran mucho el trabajo pero uno de los inconvenientes es que en muchas ocasiones simplemente los instalamos pero no nos preocupamos de leer cómo funcionan cómo se utilizan cómo tenemos que configurarlos y esto es un grave error y es un grave error porque precisamente perdemos mucha de las posibilidades que nos ofrecen estos complementos para funcionar es una lástima porque todo ese tiempo que he invertido en conseguir mejorar mi funcionamiento con Lazy pues lo he perdido por simplemente no haber leído las instrucciones y bueno pues es algo que hay que tener muy en cuenta es mejor adaptar tu configuración leyendo las instrucciones que viene del desarrollador que intentar fusilar que intentar adaptar la configuración de otro y luego y esto viene un poco a colación de lo que te acabo de contar la otra parte interesante es ver la configuración de otros usuarios en este caso para el caso de NeoBeam pero igualmente podría ser para Linux o en el caso de que estés utilizando un Tiling Window Manager para ese Tiling Window Manager o si estás utilizando un entorno gráfico para cualquiera de estos vale la pena ver cuál es la configuración que tiene cada uno porque sacas muchas conclusiones muy interesantes pues aprendes o descubres determinados complementos pues unos que te hacen la vida más cómoda y otros simplemente que te hacen un editor más visual más gráfico más cómodo más práctico porque al fin y al cabo ya estés escribiendo un libro utilizando NeoBeam o ya sea que estés programando utilizando también NeoBeam pues no está de más utilizar un editor que sea atractivo a los ojos un editor que sea cómodo que sea práctico que sea rápido que sea eficiente y todo esto lo puedes conseguir perfectamente con determinados complementos que si bien no aportan digamos nuevas funcionalidades que te ayuden a programar sí que ayudan a tus ojos a enfrentarse con un editor de código es decir que al fin y al cabo un ¿cómo te lo diría yo? un dulce no amarga nadie y esto es un poco lo que te quería contar por un lado te quería contar pues toda esta batalla que bueno con la que me he enfrentado durante estos últimos meses para pasar de Leitchi perdón de Packer a Leitchi sobre la configuración extrema y la importancia de medir un poco los tiempos el tiempo que invertimos en configurar nuestras aplicaciones y no invertir más tiempo del necesario para configurarlas y si más para invertir tiempo en lo que a nosotros nos gusta y nada más una vez te he contado mis experiencias y por supuesto invitarte a que pruebes NeoBeam solamente me queda recordarte aquello de pues esa valoración en Evox en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto y que otra gente disfrute de herramientas tan fantásticas como NeoBeam recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y NeoBeam en este caso mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves ¡Adiós!